El aparente irrespeto a una señal de tránsito por parte de un taxi conducido por Oscar Morales de 30 años, quien se dirigía de sur a norte, fue lo que provocó que el joven Carlos Barberena de 35 años, que conducía la motocicleta Jumbo, sin placa frenada repentinamente para no llegar a impactar con el vehículo, lo cual hizo que este se deslizara sobre el concreto hidráulico, provocando quemaduras por fricción y una posible lesión en la rodilla del miembro inferior izquierdo. Según el conductor de la moto, el taxi se cruzó el alto, versión que fue confirmada por un testigo. Yo vengo de aquí, vengo para el hospital ahora mismo. Yo miro que el muchacho este venía en superficie aquí, el muchacho mira que el carro se va tirando de allá, de aquel lado, entonces viene y él pone los frenos, al poner los frenos, ven secos, se le repara la llanta y fue que cayó allí. Por su parte, el taxista alega que el motociclista en ningún momento impactó en su vehículo y que este se revaló porque aparentemente conducía a exceso de velocidad. Él viene como a, viene largo, entonces yo voy doblando y él hace como unos tres metros el freno, más, y entonces él se chorrió, él se cayó, y a mí no me pegó a venir. Si vos venís a ver el carro, el carro no tiene ningún golpe, él se cayó solo. Al momento del accidente, el motorizado originario de Managua se dirigía hacia el hospital Humberto Alvarado de esta ciudad de Masaya, a visitar a un familiar. Pero será la policía de tránsito quien determinará la responsabilidad de cada conductor en este hecho que tuvo lugar del hospital Una Cuadra Arriba. Con imágenes de Freddy Dávila, informo para Acción 10, Martín Orozco. Las impresionantes estadísticas de accidente de tránsito superan al año anterior. Los hombres en estado de ebriedad son los que más provocan tragedias en las carreteras. Oscar Martín Rosales y Javier Cáceres Sánchez son los dos sujetos que venían en este vehículo liviano. Ellos le invadieron el carril contrario al microbus interlocal, impactando en un costado. De los 14 pasajeros, 5 resultaron lesionados en el kilómetro 46 de la carretera San Marcos-Quinotepe, exactamente en el lugar conocido como La Aceitera. No, él venía manejando. ¿Qué venía manejando? Yo vengo del hospital porque estoy en rehabilitación, voy dando la rehabilitación. Se me cubre, por favor. Estaba enfermo, fue de licor, estaba enfermo. Pero él le dice, ve, ya yo. Vamos, pues. Vamos, bien. Vamos, bien. Porque se siente viento. Sí, sí, yo me llevo estricto porque iba para el hospital, iba al lugar de rehabilitación. A ver, por favor, hace el carro. Me invadieron el carril, el carro, el carro gris que está ahí, me invadió el carril, lo capeé lo más que pude, pero ya no lo pude capear más porque si yo no lo capeo hubiera pegado de frente y me hubiera desbaratado, lo hubiera prensado nosotros. Y entonces me pegó a un costado y me dio vuelta porque yo ya vengo cayendo a la ceja del paimente. Yo me manejé en estado sobrio, no en estado de veridad como venían ese par de animales ahí. Y a esos que hacen por lo menos esas fallas de andar tomando y conduciendo, pues hay que ponerle el castigo, el peso de la ley. ¿Qué fue? ¿No venía adelante, atrás? No, yo venía atrás y, pues, se dio vuelta y me volví aquí. Los cinco lesionados fueron atendidos por Cruz Roja Nicaragüense. Viven para contarlo, a pesar que el microbus del impacto se volcó, no hubo fallecidos. Los daños materiales son cuantiosos y la cifra de accidentes de tránsito es preocupante en Nicaragua, donde el código penal se incluye en tres escalas para juzgar a los conductores ebrios, por ejemplo, el nivel de alcohol en la sangre. El numeral por estado de veridad va en dependencia de lo que marca el alcoholímetro. Puede ser de numeral uno, numeral dos. Nosotros de manera permanente tenemos presencia de los agentes en las carreteras. Tienen trauma cervical leve, lo que es un trauma a nivel de costilla, izquierdo y trauma craneal en uno de ellos. La policía a nivel nacional continúa implementando planes de seguridad vial, porque el conductor ebrio no solo atenta con su vida, sino con los demás ciudadanos que transita por las carreteras. Pero el cambio de actitud podrá hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, en Acción 10. Con lesiones en una de sus extremidades inferiores resultó el motociclista Edwin Gregorio Matos Hernández, al ser impactado por este carro conducido por una joven, quien aparentemente realizó una mala maniobra y violentó una señal de tránsito. Efectivos de la dirección de bomberos, trasladaron al lesionado Matos Hernández al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León. El accidente ocurrió en la proximidad del lugar conocido como Posada del Sol, sobre la pista de circunvalación al oriente de la ciudad metropolitana. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.